Nosotros como gobierno nacional estamos promoviendo que la gente se vacune. Realmente me parece irresponsable, y lo voy a decir con toda franqueza, que un colega diputada o senador, senadora del MAS, que no se haya vacunado, realmente nos parece incoherente. Héctor Arce se ha vacunado, ha esperado que por edad nos toque, nos hemos vacunado, y por eso es que le pedimos al pueblo boliviano que se vacune. Imagínense, nosotros estamos pidiendo que la gente se vacune, que cuide su vida, y si nosotros somos el primero en no vacunarse, realmente me parece incoherente. Que reflexionen, que mediten, que piensen en cuidar su vida y cuidar la vida de su familia y la del pueblo. No podemos ser egoístas, está bien, no quiere vacunarse, de acuerdo, no se haga vacunar, pero no genere conflicto, no genere convocando a que la gente se abastezca, que van a paralizar el país. Creo que son medidas aceleradas, medidas irresponsables.